Na-na-na-eh, na-na-na-oh, na-na-na-eh, na-na-na-eh Ella tiene algo que me atrapa, se me hace muy fácil extrañarla Aunque no creo en el amor, en su huevo redondito caí Me enamoré, ignora, siento calabra calora La que baila no la dejo sola, quiero serla mi señora Ella es encantador y cansadora, encantador y cansadora, encantador y cansadora Corre ahí Baby tú tienes algo, algo muy diferente Déjame conocerte a fondo más íntimamente Porque es que cuando tú te mueves, sexy mami, me provocas y me traes más ganas a mí De jalarte por el pelo y rozarte por el cuello Y pruebe, no tengas miedo, quítate las ropas, no paso por paso y pésame la boca Vamos a disfrutar de este momento Porque nadie nos está viendo aquí, estamos solitos aquí Déjame sentir todo tu juego Corre ahí Acordador y cansadora Ok Happy Color Sin tocarla me acalora, la veo bailando la dejo sola, sola Quiero hacerla mi señora, ella es encantadora y cazadora Sin tocarla me acalora, la veo bailando la dejo sola, sola Quiero hacerla mi señora, ella es encantadora y cazadora Quiero hacerla mi señora, ella es encantadora y cazadora Encantadora y cazadora Cazadora y cazadora